Historias paranormales e inexplicables Paranormal Marta Sequeira cuenta Si, me paso, fue mi marido, vino a despedirse Fue tan real el abrazo que me dio, que me quedo el apreton Lo vi tan real, con su sonrisa y su camisa a cuadritos Ese día lo tuve presente todo el día El abrazo Elina García cuenta Mi papá vino y me preguntó Hija, ¿cómo sigues? Quedé impactada e impresionada Fue tan real Habían pasado dos días de su sepelio Cuando él se fue, yo estaba enferma Emma Jiménez cuenta Cuando murió, vino a despedirse mi tío, con una caricia y un suspiro Lupita Cárdenas cuenta Cuando murió mi abuela, en un pueblo, no pude ir Me afectó mucho Estaba embarazada y tuve un sueño donde ella moría en mis brazos Y me decía, voy a estar bien La veía Desperté Y me quedé tranquila Lo mismo sucedió con mi hermano Lo vi cuando murió Y vino a despedirse en un sueño Me dijo Que se iría muy lejos Y nunca volvería Se despidió Y se fue caminando Ya sin dolores Y muy contento Ese sueño me hizo fuerte Dejé de llorarle Dejé de llorarle Dejé de llorarle Dejé de llorarle Dejé de llorarle